Y veníamos circulando por la ruta y empezó a salir humo y no sabemos qué pasó y cuando bajamos se prendió fuego la trompa del auto. ¿A ustedes no les pasó nada? No, no, gracias a Dios no, nada, nada, todo bien. Ahora, cuando ven que empieza a salir el humo y demás, ¿qué hacen ustedes? No, nos bajamos, buscamos el matafuegos y empezamos a querer apagarlo, pero ya era imposible apagarlo, era imposible. Vinieron los muchachos de acá enfrente del mercado, vinieron los matafuegos, vino otro muchacho que paró de una camioneta, pero no, no se pudo hacer nada. Ahora, vos sos mecánico, sí. ¿Cómo te tomó esa situación? Sí, porque venía sin temperatura, el auto no apusaba ninguna falla, nada, así que no sabemos qué pasó, no puedo saber qué pasó. No sé, es una desgracia. ¿Ahora qué va a pasar con el auto? Y bueno, va a haber que repararlo. Lo reparo yo, así que no queda otra. ¿Y cómo se hace para reparar en este caso? Desarmar todo, bajar motor, bajar todo, hacer instalación nueva, reparar la parte quemada de la chapería y armar todo de nuevo. Ahora, ¿estuvieron los bomberos acá? Sí, gracias a Dios, llegaron y lo terminaron de apagar, porque todavía seguí... Usaron como 10 matafuegos, pero no lo podían apagar. Y cuando vieron los bomberos, terminaron de apagarlo. Ahora, cuando empezaste a ver el humo, ¿levantaron el capó o lo dejaron bajo? No, lo dejamos bajo. Lo dejamos bajo, no me dejó levantarlo el amigo mío, porque arde más si lo levanta. Yo en la desesperación quería levantarlo, pero él no me dejó. O sea, vos no venías solo. No, no, venía con un amigo. Ahora, ¿la gente también de esta zona solidaria? Sí, 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 todos, todos, todos vinieron y traían matafuegos, traían todo. Los vecinos se portaron todo bien. Principalmente los muchachos del mercado de la construcción que vinieron y trajeron los matafuegos grandes. Usaron 5 matafuegos. ¿Y no lo pudieron apagar? Sí, a media. ¿Ahora el vehículo va a quedar acá? No, no, viene el seguro mío a buscarlo ya. Ya llamé y vienen a buscarlo porque no lo puedo dejar en la calle. Bueno, por último, ustedes también, entonces. Sí, gracias a Dios, sí. Una desgracia con suerte. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, chicos.